Bienvenidos chicos a una clase más de razonamiento matemático. Hoy aprenderemos laberintos. Les voy a presentar a alguien. Ella es mi gatita. ¿Saben cómo se llama? Se llama Mimi. Y Mimi siempre es muy juguetona. Pero ¿saben qué? Ahora es la hora de comer. Y ella tiene hambre. Por eso ha empezado a buscar su comida. Vamos a ver chicos. ¿Dónde estará su comida? Bien chicos. Mimi tiene hambre. Y ya nosotros hemos visto dónde está su comida. Pero ella tiene que caminar por algunos de estos caminos para encontrarla. Así que ella tiene que intentar caminar y ver por qué camino puede ella ir para encontrar su comida. ¿La ayudamos? Sí, muy bien. Mimi, escúchanos atentamente. Vas a hacer lo que nosotros te digamos. Cuando te digamos camina, vas a caminar. Cuando te digamos sube, vas a subir. Y baja, vas a bajar Mimi. Empezamos. Sigue caminando Mimi, sigue caminando. Muy bien Mimi, empezó a caminar. Baja, baja, baja. Sigue caminando, baja. Dobla, dobla, dobla. No, por ahí no es. Hay una pared. Sigue, regresa, regresa. Sube. Donde la vuelta. Sube, dobla. Oh, oh. Tampoco. Regresamos. Seguimos caminando. Bajamos. Doblamos. Y subimos. Y sí. Mimi encontró su plato de comida. Chicos, muchas gracias. Ustedes lo han hecho muy bien. ¿Te das cuenta, Lou, cómo recorrió Mimi? Lo que recorrió Mimi es un laberinto. ¿Y qué es un laberinto? Bien, chicos. Esta es la imagen de un laberinto. Un laberinto es la construcción de caminos donde uno puede trazar la línea dentro de las paredes donde siempre hay una entrada. Aquí, miren, aquí tenemos a la entrada. Y recorre trazando líneas hasta encontrar una salida. Y justamente eso es lo que hemos hecho cuando Mimi estaba buscando su comida. Le ayudamos a entrar por el camino. Le ayudamos a trazar su camino. Y le ayudamos a encontrar, a salir del laberinto y encontrar su deliciosa comida. Ahora, chicos, vamos a ver. Aquí tenemos otro ejemplo de laberintos. Nuestro amigo Memo salió de la escuela y se dirige a su casa. Vamos a ver. Hay que ayudarlo. ¿Lo ayudamos? Sí, muy bien, chicos. Ustedes le van a ayudar a decir que siga caminando, que sube, que baje, que doble. Bien. Empezamos. Bien, Memo. Empezamos a caminar. Bien. Sigue, Memo, el camino. Muy bien. Ahora vamos a bajar. Excelente. Excelente. Sigue. Bajamos. Dobla. Oh, se chocó con una pared. Seguimos. Bajamos. 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 Uy, se chocó con otra pared. Luego subimos, subimos, subimos. Doblamos. Memo baja. Y Memo llegó hasta su casa. Muy bien, chicos. Lo han hecho muy bien. Memo ya llegó a su casa. Bien, chicos. Ahora tenemos la ficha laberintos. Ustedes ven la imagen de una bruja. Pues quiere llegar a su caldero. Y hay tres entradas. Y solo una de ellas es la correcta. Tú vas a intentar primero con tu dedo llegar hasta el caldero. Y solamente vas a trazar con tu lápiz el camino correcto. Vamos a ver. Vamos a intentar con esta flecha de abajo. Coges tu lápiz, tu dedo, colocas tu dedo y seguimos. Para ver si este es el camino hacia el caldero. Con tu dedo doblamos, bajamos, 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 doblamos, bajamos, doblamos y ¡oh no! Este no es el camino. Nos hemos quedado por aquí. Bien. Ahora tú intentarás con tu dedo los otros dos caminos que te quedan. Y solo marcarás con lápiz el camino correcto. Yo sé que tú lo harás muy bien. Y luego seguirás con el segundo ejemplo en la ficha practicamos. Tú eres súper inteligente. Lo vas a hacer excelente. Y ahora tenemos una linda actividad para ti. Vas a ayudar, vas a decirle a tu papi o a tu mami que te ayude a crear tu propio laberinto. Y lo vas a poder realizar el recorrido con el material que tengas en casita. Puede ser lentejas, fideos, arroz, plastilina, lentejuelas o cualquiera que tengas de casita. El que más te guste. Mira, aquí tengo un ejemplo para ti. ¿Ves? Aquí tenemos a la ranita que quiere llegar hasta la hoja. Entonces, aquí hemos creado un camino con fideos. Y en el siguiente, es un delfín que trata de llegar al mar. Y creó el camino, buscó el camino con plastilina. ¿Ves qué lindos? Debe ser un laberinto corto, no muy largo. Que solamente tenga una entrada y una sola salida. No te olvides de mandar la foto de tu trabajo a tu tutora. Y tu trabajo lo vas a archivar en un folder, en el folder que tengas en casita. Y ahí vamos a poner los trabajitos que hagamos. Bien, chicos, gracias por su atención. Y no olviden de enviar sus evidencias al correo electrónico de su tutora, en el horario correspondiente. Nos vemos. Hasta la próxima.